Hoy en el mercado de los invasores se ha hablado de pensiones. Aquí en el mercado encontramos gente de todas, gente que quiere recibir información, se acerca a firmar, otros preocupados, que dicen, madre mía, que me faltan unos años y no sabemos si lo vamos a pedir. El colectivo Albacete en Defensa de las Pensiones sale una vez más a la calle para informar a los albaceteños. Muchos hoy han dejado su apoyo para participar en futuras convocatorias. Nosotros lo que estamos demandando es que la subida tiene que ser real, no nos queremos hacer millonarios, queremos el IPC real. Y si a final de año ese IPC real no se corresponde, pues la diferencia salarial como siempre se ha hecho. Esa hipotética subida que nos estaban diciendo del 1,6 para este año y para el año que viene, lógicamente ya a partir del 2020 ya volvería todo a lo mismo. Aseguran es el momento de garantizar el futuro de las pensiones públicas en el marco del Pacto de Toledo. Recuerdan, el Partido Socialista subió la edad de jubilación a los 67 años y el Partido Popular impuso el factor de la sostenibilidad. Ese factor de sostenibilidad es una rebaja automática a todos los pensionistas conforme vayan alcanzando la edad de jubilación y pasen a depender del tema de la seguridad social. Por ello, hoy en los invasores recuerdan que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.